Ah, ¿te queda chiquita? Sí, pero te lo puedes poner con algo así. Ándale, así porque le quedo. Es que es un crop top, hija. Están probando todo ella. Vean, es que a fuerzas quería de shinke porque la prima compra ahí. Yo le dije, bueno, compremos de ahí, a ver si te gusta. Buenos días. Buenos días a todos. Hagan filas aquí. Buenos días, buenos días. Ay, no les cambié la fila ayer. De hecho, ayer se me olvidó cerrar el vlog. Buenos días. Buenos días, chillona. Chicos, buenos días. Estoy aquí sacando las sábanas y, bueno, las fundas y todo de mi cama para lavarlas. ¿Por qué? A ver, ¿tú vas a lavar ropa? No, ¿verdad? Entonces no agarres mis cosas. Eres una pinche vaga. Mira, tú todo quieres agarrar. Todo quieres agarrar. Ya estuvo suave. De tanta cosa. ¿Eh? Vámonos para abajo. Todas. Fuera. Fuera. Vámonos. Bueno, chicos, quiero darles los buenos días. Por acá andamos. Oigan, no hice ejercicio porque... Ay, chicos, ayer nos dormimos bien tarde. Este, Ari no llegó a la casa. Este, Rubén fue por ella como a las doce y media. Ah, no, once y media. Para llegar al lugar como a las doce y media. Y Ari no llegó aquí como hasta la... Una... Una diez pasadita. Este, y yo no me pude dormir hasta que ella no llegara. Y pues Rubén tampoco durmió. Entonces amanecimos bien cansados. Porque pues llegó a la una y ya después de aquí a que volvimos a conseguir. Ari, chicos, se me cortó la cámara. No sé qué les estaba diciendo. Es que no les había cambiado la pila. Vean, ahí tengo el cargador de la pila. Se los acabo de cambiar. Ay. ¿Te piso o me pisas tú a mí? Este... Ah... Les decía que, bueno, ayer anoche no dormimos, chicos, porque... Porque... Ari llegó súper tarde. Entonces ahorita andamos medios desvelados. Ay, Dios, yo no me he querido maquillar estos días. Esperando que mi alergia realmente se vaya desvaneciendo. Va muy lento, chicos, eh. Muy lento. Ya tengo como tres, cuatro semanas con esto. Y qué estrés, porque... Para grabar mis videos y maquillarme siento que me veo horrible. La verdad. Antes di que en el evento de Rosy... Ay. En el evento de Rosy Beauty Creations... No me veía tan fatal. Gracias a Dios. Gracias a Dios y al cielo. Voy a echar a lavar mis sábanas, chicos. Ya saben que estas las lavo bastante seguido porque se ensucian rápido. Ay. Ay. Que se laven un rato. Ahorita, chicos, este... Rubén está aquí en casa esperando unos cheques que le tienen que traer del payroll para llevárselos al trabajo porque pues le paga a sus empleados con cheques, obviamente. Pero el muchacho que los trae no ha llegado. Y normalmente, chicos, nunca llega temprano. Es como la empresa manda a sus drivers. Los manda y ellos vienen pues a la hora que pueden. Entonces, pues así la cosa, chicos. Vean. Decoré mi casa un poquito de otoño, pero todavía me falta sacar cosas. Y es que no se crean que esté como que en el mood así como de decorar. No crean que ando muy decorativa últimamente. Me da como pereza, pero... Sí saqué varias cositas como aquí, vean. Saqué las florecitas, saqué... Vean. Saqué esta... Esta velita, vean. Por acá también saqué mis... Mis florecitas de color otoñal. Vean. Aquí están. Saqué mi turqui. Está allá. Mi turqui. Pero me faltan otras cosas. También saqué mis calentadores, chicos. Ya que son como de temporada. Este, vean, que me encanta. Que es una tacita de café. Me fascina. Recuerden que pueden conseguir... La chabelita me deja joyas donde quiera, vean. Joyas donde quiera la chabelita. Ay, esa niña. Este... Pueden conseguir los calentadores. Están hermosos. En el link que les dejo en la parte de abajo. Dice calentadores y ceras. Ahí pueden comprarse todas sus ceras. Esos calentadores. También cosas para la lavandería que utilizo. Esos cositos que son para que la ropa huela súper rico. Ahí los compro también. De hecho, llegando voy a hacer una orden. Porque ya tengo muchas cosas que me hacen falta. Ya casi no tengo, vean. Les muestro. Ay, ese es otro calentador. Con cuidado. Vean. Este dice Hello Fall. Vean qué bonito. Pero les quiero mostrar que ya casi no tengo... Ya casi no tengo waxes. Ya se me acabaron, miren. Y esas que tengo aquí ya son como más de... Como tipo como de primavera, verano. Y me hacen falta las de otoño e invierno. Bueno, entonces voy a meterme para comprar. Porque sí me hace falta. Pero ustedes pueden comprar en el link de abajo, chicos. Ahí se encuentran todas las ceras que se les antoje. Y como quieran. Pero sí, vean. Saqué mis florecitas. Mis ramitas. Mis ramitas de otoño. Son súper chulas. Ahí está todo esto. Bueno, ahora las voy a acomodar. Ahí están más o menos acomodadas. Acá también tengo esta otra. Y por acá, chicos. Tengo esta velita. Estas florecitas. Y esto que también le da como un toque de otoño. Y los cojincitos los cambié. Esos que están aquí. Doña Oli me ayudó a cambiar los platos de acá. Vean. Esos platos, Doña Oli me ayudó a cambiarlos. Y pues ahí vamos, chicos. Ahí vamos con la decoración. Esta rumba se quedó a medias. Esta rumba como que de pronto ya está media... Media burrona. Y es que, ¿saben qué? Estas sillas no van aquí, chicos. Estas sillas no van ahí. Pero, como no sé dónde ponerlas. De hecho, estaba pensando si... Tal vez estas sillas las pongo ahí. Y esas dos, tal vez, tal vez, si solo tal vez, las pueda poner como aquí, miren. Puede ser. Puede ser una opción. Puede ser, pero me va a cerrar el espacio. Como que las ponga aquí. No sé la pregunta, Rubén. A ver qué opina. Porque esas sillas, obviamente, como les digo, pues no van ahí. O sea, no se ven mal ahorita. Porque como que se medio, como que... Se camuflajean en la parte de atrás. Pero esas sillas no van ahí. Rubén, ¿qué piensas si ponen esos sillas? ¿Over ahí? Y esos little ones over aquí. En la living room, como en la parte de atrás. ¿Puedo traer uno? Quiero ver. ¿Puedo traer uno? 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 I don't know. That's why I said, let me see. Let it be clear. It might look good or it might not look good. I don't know. ¿La vas a rayar? ¿Qué es lo? A ver si se ve bien. Te voy a quitar tu cama de ahí. Tu cama, yo no sé dónde ponerla, hija. No sé dónde. Estorbas en todos lados. I mean, maybe it looks nice. I don't know. ¿Puedo traer uno? No, no cabe chico y aparte no combina, miren. Porque aquí todo tengo como de ese color y no. Ya vimos que no. No es buena idea. Es que mi sala no es muy grande, es muy pequeñita. Pero bueno, tengo que ver dónde poner aquellas. Mientras tanto, pues ahí están, miren. Ahí están. Igual y... Yeah, no sé. Tengo que pensarlo. Let's go. Rubén. Say hi to your followers. Because they say they don't see you anymore. Hi. What do you say to the ones that say that you already left me? Or that you're going to leave me? Or when are you going to leave me? I'm working. But when are you going to leave me? Hi, good morning. Thank you. Hi. Good morning. Bye. 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 Good. Chicos, llegamos de hacer unas vueltitas Rubén me invitó a desayunar y fuimos a la iglesia Ahorita les cuento lo que pasó con la iglesia Pero me voy a poner a organizar aquí la cena Porque tengo muchísimas cosas chicos que realmente ya no O sea, ya están viejas, no sirven Y vean aquí ya tengo una bolsa de basura de cosas que A veces uno va poniendo, poniendo, poniendo Y ya son cosas que están expiradas Mira, por ejemplo, esta cosa está abierta Obviamente ya no sirve Lulu, te voy a echar a la basura Y bueno, este, ah, este también, ¿será que está? Oh, pensé que estaba abierto Oh, a lo mejor no está abierto Pero se ve como muy bajo, ¿no? Bueno, yo creo que este sí está abierto Este sí está abierto Este, quién sabe Ah, sobre todo voy a organizar todo esto Y de tener tiempo Eh, de tener tiempo chicos, no sé Voy a pasar a la, a la Home Goods A ver si encuentro algunos contenedores Que me ayuden como para organizar Un poquito mejor aquí toda esta cuestión Así se mira ahorita chicos Así se ve ahorita Muy, un desmadre Vamos a ver qué tanto puedo mejorar esta la cena Chicos, no les he contado lo que Ay, no Me quiero jalar los pelos No, 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 no De verdad Ah, pero así es la vida Así es la vida Lo me voy a Oigan chicos No calor Este, bueno, les cuento que Ari comenzaba sus clases de confirmación hoy En la tarde No sé si les dije o no Creo que se cortó la cámara Ay, no me acuerdo Pero la cosa es de que Eh, mandaron las clases para O sea, lleva clases de baile Pero comienzan también las clases de competencia Y son en miércoles A la misma putadora A la misma hora chicos La mismita No pudo ser una hora antes o una hora después A la misma hora Entonces llamé a la iglesia A la que vamos Para ver si tenían otra clase Aparte de los miércoles No tienen Entonces, eh Yo me quedé pensando chicos Ok Está la opción A ver Déjenlas pongo aquí Tengo un desmadre Ahorita les voy a enseñar el desmadre que tengo aquí en la pantry Entonces chicos Yo me quedé pensando Avery pudiera esperar un año más Eh Y comenzar las clases de De confirmación El próximo año Pero chicos Siendo realistas O sea Las actividades Escolares Extraescolares No van a terminar El próximo año O sea Igual y tal vez Ella quiere continuar En las clases de baile Me imagino yo que sí Va a continuar en el equipo De hip hop de la escuela O sea que La rutina No va a cambiar mucho De lo que es ahorita Me explico Entonces Yo realmente No quisiera Que ella Por ejemplo Porque cuando uno es adolescente Uno no piensa Chicos La verdad Uno es adolescente Uno está queriendo vivir el momento Y todo Y aquí es donde Entra uno Chicos Este Yo no quisiera que ella Tuviera más actividades Y que de pronto Tal vez Se encontrara Un trabajo De medio tiempo Donde se le complicara Aún más Comenzar las clases Entonces Cuidado No te vas a cortar Entonces Pues me di a la tarea Chicos De llamar a varias iglesias Alrededor de donde yo vivo Unas no tan cerca Pero Había una Que tienen espacio Para Aubrey Y son los jueves Los jueves De 7 a 8 15 De 7 a 8 15 de la noche Lo cual está bien Porque Aubrey Ya ven que a veces Tiene prácticas Después de la escuela Y sale hasta las 6 de la tarde Entonces Hablé con ellos Les dije Mira esta es mi situación Y me dijeron que Puede comenzar El primer año allá Y el segundo año Terminarlo En su parroquia Donde ya va Normalmente So Creo que eso es lo que Voy a tener que hacer Y pues Ahorita Aubrey Me dice Mami yo no puedo comenzar Este próximo jueves Porque tengo Hay un partido de fútbol Que quiero ir Y que quiero ir con él Anilice Contado Chicos Esa es otra historia Del novies y yo Le dije No manches Aubrey Le dije yo Aquí estoy partiéndome En mil pedazos Llamando a mil lugares Viendo como Puedo acomodarte En las clases Y yo le dije No, no, no inventes O sea No puedo complacerte O sea No se puede chicos La vida es así Y hay actividades Entonces Ni modo Se va a tener que perder Ese juego Yo sé que ella quería ir Pero O pierde toda la temporada De baile Y va los miércoles O Decide continuar Con la Yo no quisiera Que pidiera la temporada De baile Obviamente no chicos Porque es tiempo Que ellas le dedican Les gusta Y es un deporte Y está bien Que sus mentes Estén activas En otras cosas Para mí también Es bien difícil Chicos Porque yo A ver mamacita Es que hoy Se pidió Una ropa De Shein Y la acaba De llegar Y la mona Anda contentísima Miriéndose las garras Ahorita se las enseño Esa es una De las blusitas Que le llevo A hoy Para mí también Es difícil chicos Es bien difícil Porque Ay Dios santísimo Es pura vuelta Toda la semana Y a la vez Es trabajar Entonces es bien Complicado Ahorita Pero hay que hacerlo Es lunes Es chabelita Martes Es las clases De Ya ni sé ni Que estoy diciendo Lunes Es clase Baile chabelita Martes Es clase De catecismo Con chabelita Y clase De baile De Aubrey Miércoles Es clase De baile De Aubrey Jueves Es clase De chabelita Y clase De catecismo Y el viernes Gracias a Dios No hay nada Pero es un desmadre Chicos Y yo La verdad Voy a dar Lo mejor De mí Para Para No estresarme Tanto Porque miren O sea Uno tiene cosas Que hacer chicos Y es que así Es la vida De todo mundo No nomás la mía De todo Yo sé que ustedes También se estresan Ahorita estoy sudando Bueno Llevo días que no me maquillo Por lo de mis Ronchitas Que al parecer Si se están mejorando Con la pomadita Gracias a Dios Pero vean Ahorita ando aquí Con la computadora Este Más tarde Tengo que hacer tareas Con chabelita Ahorita ando limpiando La alacena Como les dije chicos Porque realmente O sea Doña Oli Me ayuda muchísimo Pero hay cosas Que ella realmente Pues no sabe Como a mi me gusta Tener organizado Y demás No he terminado chicos O sea Más o menos Ahorita voy Medio que acomodando Un poco las cosas Pero si quiero comprar Contenedores Para poner Por ejemplo Que poner todos Los tecitos Que poner La azúcar En vez de tenerlas En caja Que por ejemplo Este Los platos Los platos desechables Allá tengo muchos Cubiertos desechables En esta parte De arriba Me falta Me falta organizar Un chingo chicos Pero me puse A hacerlo hoy Ven Basurero Por donde quiera No 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 Un desmadre Y pues Bueno Ese ha sido Mi idea El día de hoy Pero así es La cosa chicos Como les digo Así es la vida Unos días Más complicados Que otros Pero yo Como le digo A Rubén Yo prefiero Este Verme las negras Y estar De un lado Para otro Pero Tener la Paz De que estoy dando De mi parte Para que mis hijas Cumplan esos sacramentos En los cuales Pues yo Yo me creo Pues en la religión católica Y yo pues creo En esos sacramentos ¿Verdad? Obviamente pues yo No soy la No soy católica perfecta Nadie lo es Tengo mis detalles Pero pues si uno Tiene tiempo Para divertirse También tenemos Que buscar la manera De De acercarnos A Dios Y de que nuestros hijos Conozcan a Dios Porque es nuestra responsabilidad En caso de que ustedes Pues crean en En Dios O me imagino Tal vez algunos Son cristianos O testigos de Jehová Lo que ustedes sean Pero pues creen en algo ¿No? Y entonces Yo en mi parte Pues siento que es Mi responsabilidad Y lo tengo que hacer Chicos Ari no va a estar Muy contenta Pero pues Ni modo Ni modo chicos No se puede más Y Y hay que sacrificar Cosas ¿No? Hay que sacrificar Cosas Y bueno ¿Qué pasó? Ah ¿Te quedas chiquita? Sí Pero te lo puedes poner Con algo así Ándale Así porque le quedo Es que es un crop top Hija Es que es crop top ¿Esa qué talla es? ¿Ocho? ¿Qué talla es esa? Es que no me dejaste ver Nomás le quitaste la etiqueta Y ni supe si te quedaba A ver Déjame ver Es que Chabelita Está entre Entre Ocho y diez Chicos Esta que era Nueve Pero es que es tipo crop top ¿Ok? Por aquí están las garritas Que compró la Chabelita Miren Son como cropsitos Bonitos ¿Vean? De Shein Eh No vas a andar enseñando La barriga Pero ya veremos Cómo te los pones Vean acá Un vestidito azul Se anda probando Todo ella Vean Es que a fuerzas Quería de Shein Que porque la prima Compra ahí Yo le dije Bueno compremos de ahí A ver si te gusta Porque ya ven que En Shein a veces Hay cosas que vienen bien Y otras cosas que no vienen También Y bueno En fin Pero en eso andamos chicos Ok Ando limpiando aquí Toda esta vaina Ay a ver Como me queda La peni se está tomando Un baño Y pues Como ven Como ven chicos He tirado un montón De cosas Esto no es lo único Que he tirado Ya he tirado más cosas Porque la verdad Es que Horrible chicos Horrible Quiero más o menos Organizar como cosas Los aceites Las cosas como para La basura Los cubiertos Y bueno También te queda Como crop top ¿Verdad? ¿Quién se bañó? A ver A ver ¿Quién se bañó? ¿Y qué? ¿Qué le pusieron? Un paliacate Vean nomás Ay que hermosa Ustedes se tienen que bañar A ver si mañana las baño Eh Le hice un sandichito A Chabelita chicos ¿Esto ya lo acueron? Ajá De pollito Con quesito ¿Qué? ¿Qué? Se me antojaron Como unos sandich Eh De Pollo Rostizado Así como con aguacatito Mostaza Y todo así Súper rico Pero más tarde chicos Ahorita quiero avanzarle A mi A mi pantry Porque todavía me falta Bastante chicos Así que Yo creo que hoy Todo el día Y toda la tarde Voy a estar en esto Y pues Ni modo Pero ahí la llevo Ahí la llevo Chicos Ya Más o menos Limpié un poco Este No les voy a decir Que quedó perfecta Pero pues Ya quedó más Organizada Limpié mucho Mucho espacio Eh Yo como no compro Mucho snack En bolsita Ni cosas así No sé si Realmente necesito Como los contenedores Porque Como que no tengo Bueno tal vez Para los tés Tal vez como Para este tipo De galletas Eh Tal vez para Como organizar Jugos y así Juguitos así Que quedan aquí afuera Tal vez para eso Si Pero Bueno ya lo haré En otra ocasión Porque ahorita Ya estoy bastante Cansada Estoy sudada Quiero Es más Quiero ponerme El aceite Del cabello Chicos El aceite Del cabello Y Aprovechar Que me quiero bañar Chabelita Ya hizo su tarea ¿Verdad hija? ¿Ya hiciste tu tarea? Ajá A ver Haz tu lado Haz tu lado Rubén le ganó Ese mono En Ah pues si Les enseñé ¿No? En el Denny Te voy a guardar Esto ¿Mande? ¿Cómo se llama? Squid Game Squid Game Este Si ahorita Voy a hacerme Un Este Sandwich De pollo Chicos Tengo Taba un poquito De tiradera Aquí en la cocina Pero Pero bueno Acabo de comer Porque tengo hambre Vean Compré Estos pancitos Aquí tengo El pollito Rospizado Le pongo Jitomate Cebolla Aguacate Poquita mayonesa Poquita mostaza Y eso es lo que voy a comer Voy a ver si Abby quiere que le haga uno Ese es de Abby Cuando nos lo mandaron Miren Una muchacha nos mandó estos Yo le puse el mío A mis llaves del carro Ese es de Abby Ay pero bueno chicos Voy a aprovechar a comer Porque más tarde Tengo que llevar a Abby Las clases del baile Y también como Chingas con el Starbucks Ok si ahorita Antes de irnos Ok Ok Pero déjame comer Déjame comer Ok Gracias Guárdame tu dibujito Y todas tus cosas Noches de Starbucks Porque Ori Le prometí saliendo de la escuela Y no le he podido comprar Así que Fuimos a dejar a Abby Al estudio Y este Y pasé por Thank you Y pasé aquí al Starbucks chicos Ay 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 chicos Este Que les iba a decir Pues nada Ya fui a hablar con la maestra Del estudio de baile A Ori Le agregamos una clase más I like Starbucks Y básicamente Me la voy a vivir De Uber chicos Básicamente Pero No me quejo Es parte de ser mamá Es parte de Tener a nuestros hijos Haciendo actividades Deportivas En las que A ellos disfruten Que se entretengan Que Encuentran la motivación De mejorar cada día Y pues bueno Este Es parte de ser mamá Manda mami ¿Qué pasó? I'm gonna tell them something A ver diles A ver You're gonna hear it Espérame Espérame Es que está este coso aquí Y luego Ahí You're gonna hear what I wanna say I'm just saying Let's give a round of applause To mami For doing all these Good videos Thank you And working hard These weeks I love Starbucks Here you go Mami Thank you mami Did you hear it? Si mami Muchas gracias Estamos esperando El caramel frappuccino De Chabalita Yes Chicos Me vine a poner gasolina Al carro No me quiero Quedar sin gas Porque no quiero Volver a agarrar El carro de Ruben Ah Si porque ya Estábamos en amarillo ¿Verdad Chabalita? Ay casi no te ves Vamos a ver Y lo que igual Se llena ¿Cuánto les dije La vez pasada? Como en 90 O 80 No recuerdo Pero bueno Aquí estamos Esperando a que se llene El tanquecito Chicos Un tanque Yo creo que me dura Fácil Como Una semana O por ahí Dependiendo Cuánta vuelta Este dando Pero Siento pues que Ahora me va a durar Menos Por Agregando las clases De gaticismo Y eso Pues se va a gastar Más rápido La gasolina Llevamos en 40 No te ves a tomar Todo el Frappuccino Es que le pedí El tamaño equivocado A Chabalita Le pedí El grande En vez del tall Y es mucho Para ella ahorita Pero pues estaba Terca que quería Y yo como le prometí Pues bueno Chicos Ya llegué A la casita Oigan Este Estaba poniendo Mis alarmas En mi teléfono Porque con tanta cosa A veces a uno Se le va el tiempo ¿Verdad? Tengo un chingo De alarmas Chicos Vean todas las alarmas Que tengo Oh my god Un chingo de alarmas Tengo la de la escuela Tengo la de El horario De salida Temprana De hoy De la escuela La hora regular De salida De hoy De la escuela La hora De la escuela De Aubrey Este La clase De baile Clase de baile Clase de baile Cabrón Para clase de baile Y luego Las clases De Educación Los martes Me falta Aubrey Tiene clases También Los martes A qué hora Tiene clases Aubrey Ay Ya ni sé Chicos Déjenme ver El pinche papel Ay Dios Santísimo Empieza A las 6 De la tarde Aubrey A las 6 Los martes Chicos Qué difícil Porque Aubrey Sale a las 3 Como 3.45 La escuela Cuando la recojo Y tengo 15 minutos Para llegar a la escuela Al estudio Y a las 6 Aubrey Tiene clase Bueno Pero eso Aubrey Ya lo sabe La voy a poner Porque Bueno La de Aubrey No la voy a poner Va a ser un timbradero De teléfono Todo el día Anyway Chicos Ay Bueno Este Ahorita fue Ruben Por abrir la escuela Yo llegué Y el día se fue Estaba explicando Sobre los Las clases De competencia Y demás La competencia Termina Hasta Julio Julio Hasta julio Y en mayo Terminan las clases De la religión Más o menos So Bueno Ruben por Aubrey Chicos Este Yo ahorita Me voy a poner Mis aceites En el cabello Como no me lo Estilice Chicos Yo creo que Mañana me lo voy a Estilizar Mañana es jueves O sea Me lo voy a estilizar Para que me dure Todo el fin de semana Jueves Viernes Y sábado Y domingo Porque saben que No me lavo el cabello Yo Bueno Ahorita me lo he lavado Más seguido Porque me he estado Poniendo el aceite Y el aceite Pues si te deja El cabello Como más Grasosito Pero Este Me lo quiero estilizar Para tenerlo Pues Mañana tengo que grabar Chicos Ay no Tengo que grabar Tengo que grabar Tengo que hacerlo Este Porque tengo ganas Chicos Es mi entretenimiento También para mi Pero no he tenido Chancita Chicos No tiene chancita Por lo de Ya saben lo de la alergia Pero ya Ya está como que Mucho menos Gracias a Dios Yo creo que Si de aquí no lo ven Yo creo que con maquillaje Tampoco lo van a ver De lejos De más lejos Y pues nada La peli la bañaron Quedó súper hermosa Mañana voy a ver Si puedo bañar A las otras perritas Y no el viernes No ¿Ven qué? El viernes Lo voy a bañar el viernes Mañana me voy a dedicar A grabar Un videito Para el canal De Jackie Hernández Y Qué vida va de uno Qué vida va de uno Oigan chicos No les cuento Qué creen Qué creen Qué creen Qué creen Omega chicos Pues ya saben Que yo me estuve Metiendo ahí A toda esa vaina De lo de las visas De hecho Una de ustedes Me dejó un comentario Aquí Acerca que Otra youtuber Ana Tenía contacto Para las citas Y Si es un contacto Que ella tiene Pero Esa persona Solamente está haciendo Como renovaciones A pesar de que La El proceso De mi abuelta De renovación Ella no ha renovado Su visa Como en 10 años Entonces básicamente Como si la volviera a sacar Y Eso no está haciendo el señor Yo ya tengo todo hecho O sea ya La cita y todo El punto chicos Es de que De que les cuento El punto es De que hoy me metí En la tardecita Cuando estaba limpiando La La cena Y Zaz Que me salió una para abril O sea La tenía en mayo Y ahora Abril Ah ya la avanzamos Abril Mayo, junio, julio Tres meses chicos Tres meses Y pues literal No les voy a negar Si me meto bastante seguido A la página Porque Uno nunca sabe Que te puedes encontrar ¿Verdad? Uno nunca sabe Y siempre habrá algo Alguien que tenga que Imagínense tanta gente chicos Tanta gente Siempre habrá alguien Que tenga que Cancelar Reagendar O algo por el estilo Pero pues si Hoy me metí chicos Y me salió una para Abril Y la tomé La tomé Abril 29 me parece Y la que tenía antes Era mayo 31 O sea que básicamente Un mes Le avanzamos Gracias Dios mío Gracias Gracias Y pues hay poco a poco Chicos vamos a Aventajando eso Anyway Voy a Ponerme mi aceitito En la cabecita Me lo voy a dejar Para dormir No me lo voy a quitar Y mañana hago mis ejercicios Y todo Y ya Después que me bañe Pues me lo lavo Mañana me voy a tratar De levantar tempranito Porque Solamente así me va a rendir El día chicos Ahora que Toda la semana Tengo cosas que hacer Uber Soy Uber Chicos Me convertí en Uber Solamente los viernes Los viernes es cuando Cuando Tengo libre Entonces Tengo que enfocarme En hacer mis cosas temprano Porque si no No me rinde el día Chicos Entre que Sale una de la escuela Sale la otra Llevar a una Llevar la otra Coger una a la otra Pero si Ahorita les muestro Cuando ya pongan el aceitito Y Este Me falta por secar Una colcha Ahorita voy a poner Ay niña Te vas a quebrar Un tobillo Este Que les iba a decir When you're editing Make me fly in the air Editor Que cuando brinque Que la hagas volar Ay no Oigan Este Que les iba a decir Bueno No me he puesto Mi aceitito En el pelo Todavía Ayer que les grabé El vlog Me veía muy amarilla Chicos Súper Súper amarilla Y yo decía Bueno A qué le movía La cámara Pues ya me di cuenta Que le movía algo A la cámara Ya se lo arreglé Chicos Porque se veía Todo súper amarillo Súper horrible Súper Súper Horrible Ah Oye Oriente Stop Ya Necesito que Te alistes Por favor Ok Mi cabeza Ya no da para más Ya estoy Literal Ya 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 Yo creo que por eso Tengo ronchas En la cara De tanto estrés A ver Chabelita Gracias ¿Me vas a ayudar A hacer la cama? Sí Ándale pues Déjale Prenda un poquito Aquí el aire acondicionado Porque está haciendo Bastante calor Siempre arriba Hace más calor Oh Esa Se está secando Está 79 Chicos Esto Vamos a ponerlo Ay Ay Qué desmadre Estoy haciendo Eso no era 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 el sistema Ahí ya Lo prendimos Porque sí está Haciendo calor Ok chicos Dejen Listo aquí Mi cama Me falta La colcha Pero Bueno Igual Y no la ocupamos Ahorita Si no se saca Hasta mañana No sé Chicos Ya me puse Mis aceites Ahora lo que Tendría que comprarme Chicos En Amazon No sé Es como una ¿Ya se secó? Es como una ¿Ya se secó? Sí Ah La voy a poner ahorita Es como una Gorrita de baño Como para Que no se me manche Toda la Funda de aceite Pero igual No me importa Porque pues la lavo Como les digo La lavo bastante Seguido Como una vez a la semana Pero ahorita no tengo Entonces pues así Me voy a Me voy a dejar El aceitito Ya mañana Que haga mis ejercicios Y todo Pues ya me lo quito Me lo lavo Ahí mientras que Penetre bien En el En el Cuero cabelludo Pero bueno chicos Les mando Un abrazo fuerte Oriente Diles buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya es hora de descansar Chicos Y mañana Si Dios quiere Nos veremos aquí Será otro día Así que Let's go Tchau